Continúan con proyectos de apoyo a la actividad cafetalera. Las instituciones que forman parte del Comité Sectorial de Pérez Celedón seguirán apoyando a los productores de diferentes partes del cantón para que fortalezcan su cultivo. La intención es seleccionar para el 2022 100 productores de los distritos de San Pedro, Cajón, Rivas, Páramo y Río Nuevo. Principalmente las zonas que son más altas, que no sean zonas marginales. Por ejemplo, el distrito de San Pedro tiene algunas áreas que son marginales. ¿Qué significa eso? Que son áreas de muy poca altura sobre el nivel del mar. Entonces siempre vamos a pensar en las fincas que están en la parte alta de esos distritos indicados. Si hablamos de Río Nuevo, vamos a pensar en San Cayetano, vamos a pensar allá al otro lado en California, vamos a pensar en la parte alta de Zaragoza y si es Páramo, pues también, si es en Riva, la parte alta, Cajón, San Pedro, siempre en las partes alta. En este momento se está en la selección tomando en cuenta las recomendaciones de beneficios de café, el MAC, el ICafé y otros. Y estos productores tienen que tener una solvencia de depender económicamente del café. O sea, el productor tiene que ser un productor de café, tiene que tener una área de café, por eso hay que ir a ver, hacer una visita, hay que hacerle un aval técnico y con eso vamos a ir desarrollando una estrategia en estos distritos para el 2022. Porque el 2020 fue en esos distritos de Platanares, Pejiballe y La Amistad, en este año también, el 2021, se dio en esos mismos distritos y para este 2022 nos va a corresponder al radio de acción de la Agencia de Extensión del MAC de San Isidro. El objetivo es comenzar las visitas con el fin de que en septiembre se tengan a los beneficiados. Bueno, tenemos una lista como de unos 140 productores. Primero se hace una consulta si esos productores están morosos o están al día, si tienen el fideicomiso cafetalero. Ahorita nosotros ya tenemos la lista y ya vamos a empezar a hacer cada una de las visitas de inspección para dar el aval o ver cómo están las condiciones de cada productor. La idea de esto es terminar lo más tardar en septiembre para que en octubre esté listo el proyecto y empecemos el trabajo de la producción de los almácicos que en este caso hay un proveedor que ya ha sido seleccionado en dos proyectos anteriores y ya él tiene un récord de producción. Entonces eso se escoge a través del SICOP que es un sistema de compras del Estado y que ya él está clasificado para ese sistema de producción. El objetivo es sembrar unas 100 hectáreas nuevas con recursos del INDER que serán transferidos en insumos, almácicos y algunos materiales y equipo. El objetivo es que cada productor siembre entre media o una hectárea. Con todo eso se esperaría arrancar en el 2021 y que entre mayo y junio se comience la distribución entre las familias beneficiadas. Entonces la idea es que en noviembre empiece la producción de los almácicos porque ya va a haber disponibilidad de semillas y se empiece el trámite de ya de lo que es las compras para iniciar en el 2022 con todo ese proceso para que ojalá a inicio de las lluvias, mayo o junio estemos con los productores seleccionados, con los insumos listos, con los almácicos listos y empecemos la distribución para estas 100 familias que van a ser beneficiadas. Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia de Puente Agro. Entre 2020 y 2021 se está trabajando con productores de café de Platanares, Pejiballe y La Amistad.